El fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba avisando, me estaba avisando, me estaba avisando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas, apresente en el Señor Yo, yo no estoy esperando Yo, yo no estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre, la sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá 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 Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá 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 Vencerán Venceremos En el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas 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 Espíritu divino, ven, 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 apoderate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apoderate de mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, oh Señor Jesús. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, oh. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, oh. Y llena mi vida, oh, y llena mi vida, oh. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, oh. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, oh. Espíritu Santo, ven y llena mi vida, oh. Y llena mi vida, oh, y llena mi vida, oh. Y llena mi vida, oh, y llena mi vida, oh. Y así, y así, y así, así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, al Espíritu de Dios. David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y danza, y danza, y danza como David, y danza, y danza como David, solo para él, solo para él. Sólo para él, sólo para él, sólo para él Pueblo dale la libertad Sólo para él, sólo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Si se alaba Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba David danzaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Orocos sube, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Orocos sube, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Música Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Música Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Música Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Todo el creyente fiel con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Música Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré 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 su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Música 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 Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Música Música Gracias por ver el video. Oh Señor, ¿cuánto te necesitamos? Usted y yo necesitamos a Cristo, ¿cuánto necesitan a Cristo? Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, no necesito de Jesús. Yo necesito de Jesucristo, yo necesito de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, no necesito de Jesús. Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, tú necesitas de Jesús. Tú necesitas de Jesucristo, tú necesitas de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, tú necesitas de Jesús. Cuando no podemos prescindir de Jesús, si estamos muertos, estaremos con Él aún. Nadie puede decir que yo no necesito de Cristo, todos necesitamos. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su amor. Al salir, al entrar, al dormir, al despertar, necesitamos de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas. Tu palabra dice que de tus manos nadie nos arrebatará. Por eso te estamos alabando, Señor. Oh, hermano, batalla, no es batalla, si no vienen las pruebas. Si no vienen las pruebas, qué batalla estamos hablando. Pero por eso estamos alabando a Dios, porque tenemos pruebas de lucha todos los días. Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas. Si no vienen las pruebas, batalla no es batalla. Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas. Si no vienen las pruebas, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Sigamos alabando a Dios Dejando nuestros problemas atrás Porque Cristo es nuestro ayudador ¡Aleluya! ¡Gloria sea Dios! Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Si no vienen las pruebas Batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré, la batalla Tú ganarás, la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla La Iglesia del Perú, alabemos a nuestro Dios en medio de luchas de pruebas Vámonos, mensajeros de paz, alabia a tu Dios Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré, la batalla Tú ganarás, la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla ¿Quién ganará? La batalla Yo ganaré, la batalla Tú ganarás, la batalla Todos ganaremos la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Alabanza de ayer Hoy y siempre Con los mensajeros de paz del Perú Para la gloria de Dios ¡Aleluya! Quiscilelelelelelelelelelelelelel не ganaré Me dio lo que quería, me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería el Señor Me dio lo que quería el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio lo que quería, me dio lo que quería un Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Me dio la vida eterna, me dio la vida eterna, me dio la vida eterna el Señor Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol En el más allá Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré En el más allá Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Ven sin inmoral Dios está llenándonos de fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder La iglesia triunfará La iglesia triunfará Señor, sí, señora Acuérdate de mí, sí señor, sí señor, acuérdate de mí, sí señor, sí señor, acuérdate de mí en el más allá. Gloria, 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 algo sentía, gloria, 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 algo sentía, gloria, 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 algo sentía, era la presencia del Señor. Gloria, 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 algo sentía Era la presencia del Señor Gloria, gloria, algo sentía Gloria, 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 algo sentía Gloria, 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 algo sentía Era la presencia del Señor Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol En el más allá Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo a pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo a pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Es tan incendido, es tan incendido, es tan incendido, es tan incendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra del Cristo al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se agrada, ni guarda rencor El amor, el amor, lo perdona todo El amor, el amor, no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se agrada, ni guarda rencor El amor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 En la casa de Judá ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 A las mansiones yo te alabaré, yo tengo aquí, no de este mundo, solo mi Cristo, mi buen salvador, yo tengo aquí, no de este mundo, solo mi Cristo, mi buen salvador. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Un arpa tocaré en casa de mi Dios En casa de mi Dios, en casa de mi Dios Un arpa tocaré en casa de mi Dios Que feliz seré Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, de amor y santidad Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Tus manos Señor, extiende a tu pueblo Mira que lindo, que lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Mira que lindo, que lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, por Cristo el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, por Cristo el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, por Cristo el capitán Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Quien, 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 como Jehová Que con su poder el mar abrió Quien, 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 como Jehová Que con su poder el mar abrió Oirán las naciones lo que él hizo Temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo les lavará Su pueblo les lavará Companderos cantará Y dirán quien, quien, como Jehová Y dirán quien, quien, como Jehová Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Echó al amar Echó al amar Quien le perseguía Cinete y caballo Echó al amar Echó al amar Quien le perseguía Cinete y caballo Echó al amar Echó a la mar los carros del faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar los carros del faraón La, 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 la La, 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 la Y en seguida el salto Cúchate, cúchate Saludamos para Sergio y Darío Cúchate Y en ese pasito Así, así, así Arriba los jóvenes De papá de niños Te lo dicen ¡Ricardito! Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Jesucristo es el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, arriba, arriba Y de ese paso digno Y de ese paso digno Y de ese paso digno Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Cúchate, cúchate Saludamos para Sergio y Darío Cúchate, cúchate ¡Gózate! ¡Gózate! Y de ese pasito ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Arriba los jóvenes De papá de niños ¡Te lo dice! ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al Grupo Musical Mansión Real especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, arriba, arriba Y ese pasito, y ese pasito ¡Gustante! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez La nueva, la nueva voz Cristiana César César No canta Ricardito Ciertan ¡Mosalté! Sí, sí, sí Forza, hermanos No cuidanza De Chaco, Formosa ¡Mosaltá! Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a mi Señor Cantando y danzando Alabando a mi Señor Y un saludo a la voz de hermanos Oscar Cáceres de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a Cusar César Y en Palma del Indio saludamos a la FMJ, especialmente para Noca Morales, a Cusar César Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Gozá, 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 y otra vez, la nueva, la nueva voz de Ana César, no canta, Ricardito, cierta, gozá, y otra vez Sí, 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 sí Forza, hermanos, no cuidanza De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y un saludo a la voz de hermanos Oscar Cáceres de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a Cusar César Y en Palma de Neños saludamos a la FMJ, especialmente para Noca Morales, a Cusar César Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y en Castelli, saludamos para Jerónimo Suárez y a Siquire de Lández, fuerza hermanos, gózate Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y nos vamos con la alegría de siempre Ricardo Siertan, la nueva voz cristiana Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz cristiana Ricardo Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así ¡Bien su pasito! ¡Bien su pasito! ¡Y alzar, alzar, alzar! ¡Bien su pasito! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay, saludamos A Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar ¡Esa! Y el grupo de danza Nuevo Pacto con Dios ¡Gúzate! ¡Gúzate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así Bienvenido, bienvenido Y avanzar, avanzar, avanzar Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Nuevo pacto con Dios ¡Gúzate! 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 Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermano danzista, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermano danzista, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, 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 bienvenido en este lugar Siéntalo, 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 el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y al grupo de danza, amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arribas! ¡Arribas! ¡Gonpa de maris! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!